¿Le gustó la música a él? Bueno... Eh... Bienvenido a un nuevo video de... Ouch... 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 No... 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 Si... Si... No... What the fuck... What the fuck... What the fuck... What the fuck... Estuve... Un poco manco... No... Estuve un poco manco en... AWP... Deo... No sé por qué... Pero estuve un poco manco... Igual con la pistolita es mejor, eh... En vez de la AWP... Mejor con la pistolita que otra cosa... Mejor con la pistolita que otra cosa... Después si les gustó la música les dejo el link abajo... De la... La descripción les dejo el link... Pase segundo... Bien pedo... Carajo... No... No... Que se pase uno... Después yo no pase... Pfff... Re malota... Re malota... Que se... Pobre... Se que... Si... Que vengan... Si... Si... La abren... Nadie la abren... De la cara... Pobre... Vamos a la pegue... Vamos a la pegue... Vamos a la pegue... Waa... Vamos a la pegue... Ahora... La maquía... La maquía... La maquía... ¿La maquía este? Si... Así... No, me está de atrás. Y el que estaba ahí, por qué no me disparó? Quería que muera la concha. What the fuck? No, 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 no. I'm prepared to fight. Alright, let's move around. Kevin, 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 para debatir. Eh, Kevin, para debatir. No. Ah, güey, no, güey. Oh, güey. Oh, güey. Get under terrorist's wind. We need flight. Look at mood. We need to shoot. First floor. Mira lo que lo dice No, Kroos, sos un camper Camper, te loco Caí Es verdad, pase el segundo Que pete que sos Pase el segundo, que pete que sos Pase el segundo Si, todos son de este volumen Que esta campeando el agua ahora del manter Me arras que de acá atilado con la cama No hay un camper en agua No No, no viene loquita No era pa' bien loquita Salo, esta ahí Poder han matado o que Ahora Nicolás no esta Uhhh, que viola Que viola, que viola Que viola Por camper Ah no, era un doble Pase el segundo No, esa vez no le dije ni a nadie Que viola Que viola Que viola Que viola No duramos ni un minuto No duramos ni un minuto Ni un minuto duramos Conferencia Que viola Que viola Que viola Que viola Si, era que lo Vieron? Que camper que son? Que viola No, es un minuto No, es un minuto Llema 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 Así Llema Llema Okay, let's go. Igual me fui a la base de todos los CT. O sea, muerte a seguridad. O sea, o sea, muerte. O sea, muerte. O sea, muerte. O sea, muerte. Ay, me quedé con el 3 y 7. Con... O sea, tu madre. Por qué? Se quedan ahí y no ven. En... Lo que va a pasar. Ahí le di... Uh... 42. 42. Ay, ay, ay. Tengo miedo. No, ando hasta la mierda. ¿Qué campers que son, boludo? Este mapa no se puede jugar. Para mí es uno de los favoritos. Para mí es uno de... De fa... Ay... ¿Cómo decir? Para mí un... Este mapa es el más divertido para mí. Digo. Deparale ahí. Yo le he parado ahí. Venga, que manco. Que manco. Mirá, le paso por manco. Mirá, le paso por manco. Mirá, la madre madre madre. Marqué, le paso por manco. Mirá, le paso por manco. Mirá, la madre madre. Marqué. Mirá, la madre madre. No, y acá arriba. Venga, y acá arriba. Venga, y acá arriba. ¿De dónde apareció? ¡Mátale! ¿Qué es ese mapa raro? Loco, 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 loco Bueno, ojalá que les haya gustado el video Y la música Y bueno, si les gustó denle click me gusta Me ayuda mucho la verdad Suscríbete, comenten y punten Bueno, nos vemos en otros videos Nos vemos, chau